La pelota Rodríguez del otro lado, se va a movar Villar, como centro delantero está Claudio Riaño, le pegó Rodríguez, Riaño y el gol, Riaño, 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 Crivelli, 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 Otro Riaño, Crivelli, se encontró con la pelota el centro delantero, andaba suelto y casi, casi viene el primero de León. Una jugada de las que se practica un poco porque miren ustedes la situación que se da, tres que retroceden sin presionar sobre la marca y cuatro que terminan atacando, si bien el del medio tiene alguien que lo acompaña. Lo bueno es que no se liberaron las posiciones de los que atacaban y hubo mérito de Riaño de ir a buscar.